La habitación La habitación de un hospital Encierra adentro mil historias Historias que van a acabar A veces bien, a veces mal Casos de penas o gloria Habitaciones con recuerdo Distancias muy largas o cortas Donde por siempre respeto Y el cuidado a los enfermos Es lo único que importa En una sala se espera Impaciente la llegada El fruto que lleva al vientre De una madre embarazada Y en otro lugar La risa no falta La felicidad Cuando se decide a bailar Con un disfraz De payaso Los voluntarios alegran Entre fuego y bromaso A los niños con leucemia Y en otro cuarto se acuerda Con desbordada ilusión La llamo de urgente En un donante Para hacer ese trasplante Que le alivie su dolor Y en otra sala un paciente Sereno se duerme Y así dice adiós Porque cuando atacan los retores de sanidad En la primera Y desprecian a doctores, senadores y enfermeras Que se nos muere la gente En una sala de espera ¡Ey! ¡Lama el camión!